Guayaquil es la ciudad imparable, sinónimo de progreso y libertad, cuna de la diversidad del Ecuador y ciudad aeroportuaria, desde donde abrimos las puertas de la provincia al mundo. Son más de 180 kilómetros de vías intervenidas que transforman vidas, como la Cerecita Zafando, que incluye un puente de luces LED que funciona con energía solar. O como el asfaltado de 52 cuadras en la parroquia Febres Cordero y la intervención además en Nueva Prosperina y Monte Sinaí, que ejecutamos junto al municipio de Guayaquil. La vía de acceso al recinto Limoncito hasta el límite cantonal de Guayaquil, la vía de acceso a la parroquia Tenguel, el enlace a la autopista Puerto Aguas Profundas o Zorja. También en el ingreso al modro, en la vía principal de la comuna El Caimito, parroquia Progreso. Y el camino que une la isla Puna de norte a sur. Y la más importante familia, el dragado del río Guayas, que será una realidad después de medio siglo de espera, como un homenaje a nuestra ciudad y a toda la cuenca baja, al litoral y al Ecuador. Junto a la Fundación Unidos por la Educación, intervenimos en la transformación integral de más de 100 escuelas, como la ya inaugurada 10 de agosto, en la comuna Bajada de Progreso. Brindamos atención médica gratuita a miles de guayaquileños a través de cirugías de paladar hendido, cataratas y parálisis facial. Junto a nuestros aliados, el Hospitalión Becerra, Global Smile y Sea International. Con la Escuela de los Chefs, capacitamos a miles de emprendedoras y emprendedores gastronómicos en los barrios, para reactivar desde las cocinas la economía familiar. Guayaquil es puerto, fuerza y oportunidad. Por ti, por tu familia, por tu bienestar, las obras en Guayaquil van porque van. Susana González, Prefecta del Guayas.